... Marcha por el Día de la Mujer. A fin de evitar problemas de tránsito, la municipalidad difundió un plano con la zona afectada por la movilización y recomendó no circular en zonas aledañas. Los cortes serán desde las 16. Habrá más de 50 en total. Varios colectivos deviarán sus recorridos. El operativo de seguridad y tránsito afectará a más de 120 agentes. Mujeres movilizadas por todo el mundo. En las calles de más de 200 ciudades, miles y millones de mujeres se expresan contra la violencia machista. En Argentina, la concentración principal será a las 16 en Plaza de Mayo. El aborto será el reclamo central del paro y marcha. La consigna será educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Ley de paridad de género. El gobernador Miguel Lifchitz envía hoy a la legislatura el proyecto de ley propone que los partidos políticos representen en sus listas con el mecanismo de alternancia entre géneros, uno y uno, en toda la composición. El proyecto busca respetar y garantizar la participación política de las personas en igualdad de condiciones. Paritaria Santa Fecina, el gobernador admitió que no hay mucho margen para una mejora de los porcentajes ofrecidos a los docentes y estatales como mejora salarial. Las discusiones con los dos sectores se van a retomar mañana por separado desde las 10 en Santa Fe de la Veracruz. Los docentes ya tienen un paro votado si no surge una oferta superadora. Jueves de cine, nueve estrenos, un Oscar, cine argentino, Alex de la Iglesia. Este jueves desembarcan en la cinta Yo soy Tonga, los films invisibles, Los olvidados y perfectos desconocidos del director español. Se suman Deseos de matar, Tropa de héroes, el documental de Alain Ginette y la animación La Gran Aventura de Gamba. Todo eso lo resumimos en esta primera edición.